Tú te tardas mucho en hacer las preguntas. No, 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 no. Vos estás explayando mucho en las respuestas. Ok, las hago más cortas. Hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a un video no ASMR porque he querido hacer el resto de 100 preguntas en 5 minutos. No sé si lo lograré porque yo soy una que habla demasiado. Bueno, ustedes ya lo saben. Además, tenía otro pequeño problema. No tenía quien me hiciera las preguntas, sobre todo en español, visto que acá todas las personas que me rodean hablan italiano. Entonces he pensado en pedirle el favor a un mi amigo. A un mi amigo que seguramente tú ya conoces. Y en este momento lo vamos a llamar. Es Facundo del canal de la ASMR, Sleepy Tinkles ASMR. Lo voy a llamar en WhatsApp. Yo lo voy a escuchar a través de los autífonos. Él ya tiene las preguntas que me va a hacer que han sido preguntas que ustedes han hecho y han elegido a través de mis historias en Instagram. Así que ya sabes, si quieres participar en otros videos así, hacerme preguntas que tú quieras conocer acerca de mi persona, sígueme en Instagram, que aparte siempre estoy poniendo cosas allá, pero no sé por qué la gente, hay gente que no me quiere seguir en Instagram. Sígueme en Instagram. Y después no se enteran de las cosas, ¿ves? Bueno, muy mal hecho. En fin, vamos a llamar a mi amigo. A ver, a ver, a ver. Ya va. Ahora, vamos a ponerme primero que nada los audífonos. Déjame aquí abajo en los comentarios una próxima pregunta que quieres que responda. Y sobre todo tu like si te gustó el video. Ok. A ver. Ya vemos a mi amigo. Acá. Hola, hola. Hola. Ok. Aquí, ponte bien en la imagen. Saluda. Así. No, está al revés. Así. Así, ok. Perfecto. Ok. ¿Estamos listos? Sí. ¿Tienes las preguntas a la mano? Sí. Entre otras cosas, hay varias preguntas que nunca he respondido poco. Así que, bueno, vamos. Comencemos con cinco minutos. Uno, dos, tres. Vía. ¿Alguna profesión aparte de YouTube? Comunicadora social, marketing y relaciones públicas. ¿A qué tienes miedo? Soledad. ¿Chocolate blanco o negro? Blanco. ¿De qué color es tu ropa interior? Negra en este momento. ¿Te casarías conmigo? No. ¿Qué te hace feliz? Netflix, pizza y Coca-Cola. ¿Tendrías alguna colaboración con otro AIS Martis? Yo he tenido muchas colaboraciones con otros, así que sí. ¿Te gusta el café con crema? Sí. ¿Te gusta Auronplay? Sí. ¿Sigues el canal de Jordi Wild? Me encanta Jordi. ¿Tus padres o hermanos ven tus videos? Sí, y dejan comentarios como cualquier otro usuario. ¿Eres rusa? No. ¿Harás ASMR con cosplay? Los he ya hecho y están en el canal y sí. ¿Te gustaría tatuarte? Sí, pero aún no sé qué. ¿Video perfecto para dormir? Sonidos de lluvia. ¿Por qué te dedicaste a hacer ASMR en vez de otro contenido para dormir? Porque me gusta, porque me ayuda a dormir y me gusta ayudar a dormir a los demás. ¿Cómo haces para subir videos a diario? Con mucho esfuerzo. ¿Cuánto mides? 1,68. ¿Estás casada? No. ¿Vendrías a Colombia? Ya he estado en Colombia, sí. ¿Vendrías a México? Sí. ¿Qué tal es vivir en Roma? Caóticamente hermoso. ¿Hay alguien en YouTube que te caiga mal? Había un YouTuber que hacía maltrato animal, así que yo odio a todos esos YouTubers. ¿Cuál fue el video que más te costó hacer y por qué? La más cara porque fue la primera vez que hice ver la cara aquí en YouTube. ¿Dónde naciste? En Venezuela. Soy Vicky, ¿me saludas? Hola Vicky. ¿Cuántas horas duermes? Todas las que puedo. ¿Te ha pasado por la mente cambiar de contenido o abrir un canal diferente? ¿Cambiar de contenido no? ¿Abrir otro canal? Sí. ¿Te gustaría conocer a tus suscriptores? Me encantaría. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Leer, dormir y ver series. ¿Por qué en algunos videos dices vía? Son errores de edición que he olvidado cortar. ¿Dormir o comer? Dormir. ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza. ¿Te gustan las arepas? Me encantan las arepas. ¿Te consideras venezolana? Claro, nací allá. ¿A qué edad perdiste la virginidad? 17. ¿Por qué tienes ojos hermosos? Los heredos de mi papá. ¿Te gustan los videojuegos? Algunos. ¿Tienes novio? Sí. ¿Cuál es la meta del canal? El infinito y más allá. ¿Te gustaría visitar Guatemala? Me encantaría. ¿Tu orientación sexual? Heterosexual. ¿Tienes mascota? No. ¿Color de cabello natural? El que ves. ¿En el último video de Sasha y Sayita soyeron dos vías? ¿Fue a propósito? Errores de edición. ¿Qué siempre has querido ser? Veterinaria y actriz. ¿Fue más marihuana? No. ¿Aborto legal o ilegal? Legal. ¿Color favorito? Morado. ¿Qué es lo mejor que has hecho en tu vida? Abrir el canal de YouTube. ¿Qué religión predicas? La de Sasha. ¿Tienes alguna ASMR? Sí. ¿Qué tipo de audio te gustan más? El 9D. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Amas YouTube? Claro. ¿Izquierda o derecha? El medio. Democracia. ¿Salir de fiesta o casa viendo pelis? Casa viendo pelis 100%. ¿Esperabas llegar tan lejos en el ASMR? No, para nada. ¿Planes experimentar algo con el ASMR que no te atreves aún? Siempre, siempre, siempre. ¿Te gustaría conocer Perú? Sí. ¿Música favorita? Pop Rock. ¿Qué películas te gustan? Todas que sean buenas. ¿Sabes bailar? ¡Uf! Muy bien, diría yo. ¿Eres cristiana? Sí. ¿Perro o gato? Perro. ¿Algún día vendrías a Argentina? Me encantaría ir a Argentina. ¿Quién te regalará el nicho que tienes puesto? Mi suegra. ¿Signo zodiacal? Pisces. ¿Vendrás a España? Ya he estado en España y sí, me encantaría volver. ¿Eres celosa? No particularmente. ¿Qué querías ser de pequeña? Bailarina. ¿Conoces Il Bolo? Sí. ¿Escribes? Sí. ¿Quieres tener mascotas? Me encantaría. ¿Sabremos del asesino del corto de Halloween? Era mi novio. ¿Hora favorita para grabar? Cuando no haya rumores de ruidos. ¿Grabar o editar? Grabar. ¿Cuál es tu canción favorita? Black de Perjan. ¿Roma o Lazio? Inter. ¿Harás algún gameplay o vlogs? Los he ya hecho, búscalos en el canal y sí. ¿Te gustan los tacos? Me encantan los tacos. ¿Cuánto llevas con tu pareja? Cinco años. ¿Cómo le haces para tener tiempo para todo? Fácil, dejo de hacer la mitad de las cosas. ¿Harías una colaboración con Auronplay? Yo sí, él no. ¿Vas a pasar el pack? No, al menos que seas Thor. ¿Edad de tu primer beso? Doce. ¿Comida salada o dulce? Salada. ¿Alguna de estas deprimido? Muchas veces. ¿Es caro vivir en donde vives? Roma es carísima. ¿Caricatura favorita? Las aventuras de Tintín. ¿Tu lugar favorito en Roma? Vila Borgesse. ¿Volverías a grabar tu formato de curiosidades? Sí. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿Tendrás otro micrófono para hacer ASMR? Sí, pronto. ¿Te gustó el final de Game of Thrones? Sí. ¿Te gusta el ejercicio? No, pero lo hago. ¿Cuántos hermanos tienes? Ocho. Si pudieras quedarte para siempre en una edad, ¿cuál sería? 26. ¿Canal favorito de ASMR? ASMR, Serguéis. ¿Friends o The Big Bang Theory? Friends, no. The Big Bang Theory, no. Paso. Ok. Seis minutos y medio. Seis minutos y medio, no. La culpa ha sido del quien ha hecho las preguntas. No. O sea, tardé demasiado. Te has tardado demasiado. No tardé, no tardé demasiado. Lo hice lo más rápido que pude, modulando. No, bueno. Ha sido un fail. Así que, bueno. Yo reto en este video a mi amigo Sleepy. Y prometo ser mejor en hacer las preguntas de manera más rápida. Y que él pueda hacerlo en cinco minutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres repetir de vuelta? Bueno, mis amores, si te ha gustado el video de hoy, déjamelo acá abajo en los comentarios. Déjame saber qué te gustaría conocer de mí. Y si quieres más videos así, like, 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 like. En las próximas historias de Instagram voy a estar precisamente preguntándoles qué quieren saber. Les envío un super beso. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Uno, dos, tres. Espera. Ok. Ok.